Ay, se agua y duerme placidamente No tía, no me grabes Qué vas, estás muy sexy Qué pena, la he despertado No os lo habíamos dicho, pero nos vamos a Ikea Mientras nos dejen llamar, vamos a estar haciendo un gono Un ratito Hola chicas, os voy a hacer un tutorial de cómo ponemos un labial rojo pasión en un coche en movimiento Es todo un reto Entonces, lo mejor de todo es que estoy utilizando un espejo en el que no se ve nada Es todo una nube Así que, esto ya para nivel muy pro, eh Nivel experto Sí Tan sexy No me churras Me gusta tu uña descarcarillada ¿Descarcarillada? Me la estaba mordiendo antes, estaba muy aburrida Bastán tan fácil Tan sexy Casas así de menos a más ¿Por qué cuando nos ponemos labial se nos pone cara de orco de Mordor? Se nos pone el labio mirando para Cuenca Seratillo, es como mucho de Delfa Oye, pues aquí se me va Cuenca Delfa de Rivendell ¿De cómo? Rivendell ¿Dónde están los elfos? Yo lo del Señor de los anillos no vi Fui a ver la orcina y me dormí En el que a ti te gusta más Mordor porque ya sabes Sí, yo soy más de Mordor Dark side Yes, yes Slot, Slot Gordi Perdito No digo Slot y Gordi, lo de la peli de los Kunis Ay, I know Chocolate Love Ya estamos en ikea Vale muy bien, hemos Sapmo que despañarse y que ¿Que pasa? Oye que estoy intentando pintarme los labios Mi padre está dando el do de pecho ¿Cómo es? ¡No le puedo pintar los labios! pero esto es un hit el hit le dan a el hit le dan a cortar el rollo igual hombre estaba ahí dándolo todo hermosas gracias padre hermosas que bien lo que pasa es que no quepo mucho en la cama no te han dicho que los pies no se ponen en la cama señora como seré chicas mías ay padre que pasa esta cama es tan de princesa sí a ver voy a ver voy a probarlo voy a testar que el colchón vaya bien espérate un momento te vaya a reír es que el tipo de piel es tan tan natural ay es tan tan estará lavado con perlán yo creo que como todo el mundo que ya me ha gustado no he cojones peludos no hay cojones peludos como que no vamos a buscar un cojín peludo mía 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 que te parece que te parece esto queréis ver mi outfit del día ya lo he enseñado por instagram pero bueno llevo la camisa esta camiseta de lino de zara los shorts estos que son de cintura alta con tachuelas medias calcetines altos y zapatillas estilo converse oye que haces amparo la muchacha se azota ya sola vamos a seguir haciendo esto hasta que alguien nos diga lo contrario total como en el tato podemos hacer un blog así como quien no quiere la cosa es muy interesante porque en realidad normalmente esto está pesado de gente y mirad estamos en la sección de cocinas mirad que ideal claro claro bueno vamos a hacer una paraete y vamos a comer vamos a comparar los menuses esto es lo que estoy comiendo yo me he cogido una ensalada con pollo y cosas varias con brotes con una salsa ahí y pone que se llama así ensalada chicken gourmet y luego estos rollos que tienen gambas y no sé lo veía bastante verdes y light así que digo bien ay chaguari que estas comiendo estoy a dieta si se ha cogido las famosas ya casi no me quedan albóndigas albóndigas con el puré y mermelada eso es mermelada con albóndigas si es que a mi me gustan los contrastes de dulce salado dulce salado así que te gustan las albóndigas con mermelada y luego la tarta y la tarta de chocolate es light si pero es light de hecho es de mentira es de aire si es de cartón piedra te gusta con yemas si fijaros que de cosas hemos comprado gracias ahhh 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 pues dana ya ha venido hemos comprado muchas cositas frescas ahhh 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 Gracias.